¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde o la noche de hoy estaremos hablando sobre los spoilers del manga 1028 de One Piece, que ya han salido y si bien son muy generales, nos auguran un montón de cosas interesantes por ver este próximo viernes. Antes de arrancar con el video, como siempre les recuerdo, suscribirse al canal para seguir apoyando al mismo y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subimos contenido en el mismo. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con los spoilers. Lo primero que tenemos es el supuesto título, que es Serpiente Brachio, o Brachio, como quieran nombrarlo. Lo primero que se nos comenta es que el CP0 y Luchi están cerca de Onigashima, algo que ya veníamos sabiendo hace tiempo. Ellos tienen dos objetivos, el primero es que si Kaido es derrotado van a hacer que Wano se afilie al gobierno mundial y sea controlado, lo cual es obviamente lógico. Por otro lado, vuelven con una nueva vieja, que es querer capturar a Nico Robin, ya que claramente ella es una pieza fundamental para que no solamente los sombreros de paja, sino para que el mundo en líneas generales pueda descifrar los misterios del siglo vacío y capturándola prácticamente se aseguran de que nadie pueda saberlo. Quedan menos de 5 minutos para que Onigashima llegue a la capital de las flores. Esto me hace acordar muchísimo a los últimos 5 minutos de Namekusei, que terminaron siendo 20 episodios, así que esperemos que Oda no haga una gran Toriyama, pero me da la sensación de que sí, creo que estos 5 minutos van a ser eternos. Después se nos comenta que Yamato entra en su forma animal y se dirige a Onigashima para destruir los explosivos, porque como bien comentamos, esta es una isla llena de explosivos que es una bomba flotante. Pasamos directamente al combate entre Sanji y Queen, que era lo que hablábamos en las predicciones. Sanji comenta que sigue sintiéndose incómodo con su cuerpo, luego de utilizar algunas veces el traje del germa. Hacia el final del capítulo, Sanji es capturado y se le rompen varios huesos de su cuerpo. Sin embargo, su cuerpo se recupera por sí mismo, se cura a él mismo. Sanji mismo se pregunta que no sabe lo que está pasando y si ha despertado los poderes que tienen ellos, hablando, supongo yo, de sus hermanos, porque estos tenían poderes especiales. A lo cual Sanji alega que no quiere y que no se quiere convertir en un monstruo como sus hermanos. Lo último que se nos dice es que Queen ataca a Sanji con su espada, pero cuando esta toca el cuerpo del cocinero, se rompe. Dándonos un cierre de spoilers muy interesantes, contándonos por un lado lo que ocurre con Yamato, por otro lado lo que tenemos con el CP0 en las periferias de Onigashima, y finalmente con el combate de nuestro querido cocinero. Así que bueno gente, esos han sido los spoilers, espero que les hayan gustado, como bien les comenté, muy generales, muy cortitos, pero que nos tiran un par de puntas de cara a lo que se viene el próximo viernes. Si les gustó el video sería mega ultra chisqueña que le den like y que se suscriban al canal para que de esa forma sigan apoyando este bello proyecto de canal. Hasta aquí, su fiel servidor, Heidi Luffy, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, bye.